Les voy a explicar cómo descargar la guía cuando ustedes venden una prenda y todo el proceso que tienen que hacer. Aquí estoy en la aplicación, nada más que me voy a ir a mi cuenta. Esta es mi cuenta Reina Chic, entonces ustedes acá arriba tienen una tuerca, una ruedita, ahí le dan clic y les aparece todo el menú. Ustedes le van a dar clic aquí en donde dice mis pedidos, ahí pueden ver, ahí dice mis pedidos, le dan un clic y les van a aparecer dos pestañas, una donde dice mis compras y otra donde dice mis ventas, ahí le dan un clic y aparece lo que ustedes han vendido. Aquí están sus prendas. Yo lo último que he vendido son esas tres. Donde ya me pagaron es aquí, en este donde dice cardigan, ahí le voy a dar un clic y se va a desplegar toda la información de la persona y también de cuánto van a pagar y la fecha y demás. Esta franja rosa, rosa mexicano, dice descargar guía, ustedes le dan un clic ahí y se va a descargar inmediatamente la guía. Le ponen, bueno este es el proceso que yo sigo, le ponen descargar y acá ya, y aquí le doy otro clic en donde me aparece la guía, le doy un clic y ahí está, ahí está la guía. Yo lo siguiente que hago es que voy a imprimirla. Yo la imprimo en Office Depot aquí en la Ciudad de México. Es un centro donde venden muchísimas cosas de papelería, de oficina, de impresiones y demás. Ahí voy y lo que hago es enviarla. Aquí voy a poner correo y ya la puedo enviar al correo de Office Depot para que ellos en su correo la impriman. Esa es una manera. O la otra es que ustedes la envíen a su correo personal. Ya aquí donde dicen para, pues ponen su correo personal, ya se la reenvían y ahí la pueden descargar. Esta etiqueta ya la descargué, ya fui a Office Depot, ya la descargaron, ya la imprimieron. Ya nada más le voy a poner listo ahí y nos salimos de aquí. Me regreso a Gotrendier y bueno ya la etiqueta ya se descargó. Entonces ahora lo siguiente es que les voy a decir cómo empaco mis prendas, cómo pego la etiqueta y a dónde la voy a tener que enviar. Bueno, aquí está mi paquete. Pues desafortunadamente ya había empacado el cardigan, pero pues es muy sencillo. Lo doblan, asegúrense de que tu prenda esté limpia, asegúrense de que cuando menos no está planchada, que esté limpia, que no traiga bolitas, que no esté rota, que no huela mal, que no traiga manchas, porque si trae manchas o trae todos esos detalles y tú no lo especificas en la descripción, pues obviamente que te la van a devolver, no la van a querer. Pues ese puede ser una sola estrella porque la compradora te califica con cinco estrellas y entre mejor te califiquen las compradoras, pues tú vas a vender mucho más y vas a tener más seguidoras. Yo ahorita tengo como 778 seguidoras. Mi intención no es comprar, solo vender. Por eso no sigo a nadie, pero pues en un momento ya lo haré. Entonces yo compro estos sobres, ahí donde les digo en Office Depot. No recuerdo el precio, pero pues más o menos están entre este que es de tamaño que le llamamos aquí tamaño oficio. Este me cuesta como 89 pesos. Y estos pequeños que son de este tamaño cuestan como 69 pesos. Trae cinco sobres cada paquete. Sobre con burbuja, pero ustedes pueden encontrar los más económicos. Yo los compro ahí porque a mí se me facilita y porque pues también me gusta comprarlos ahí. La ventaja de estos sobres es que ya traen su pegatina. No tienes que andarle poniendo cinta ni nada. Ya traen aquí su pegamento. Ya nada más desprendes la tira como cualquier sobre para envíos de paquetes. Y así es como va a ir empaquetado este cardigan. Lo que les comentaba de la etiqueta. Aquí está la etiqueta. Me preguntan que cómo pegar la etiqueta o no saben cómo pegar la etiqueta. Pues dóblenla. ¿Se acuerdan que la etiqueta viene así? Ustedes la van a doblar a la mitad porque a donde vienen todas esas letras no importa. Yo lo que hago es doblarla a la mitad. Así la doblo a la mitad y lo que me interesa es que aquí venga la etiqueta porque sin esa etiqueta no se va a poder hacer el envío. Van a pegar con diurex, con cinta adhesiva, con cinta canela, con masking, como le quieran llamar. Toda la etiqueta muy bien pegadita para que no haya problemas de que se rompió, de que se despegó, nada. Todo muy bien pegadito. Lo que importa, aquí pongan mucha atención. Lo que importa es que ustedes no bloqueen este código. Este código que trae aquí es toda la información que viene tanto de la dirección de la persona que me compró como mis datos personales, mi dirección. Entonces aquí no se les vaya a ocurrir bloquear con nada. Con nada, porque si no, esta feta no va a poder descargar toda la información y no se va a poder hacer el envío. La otra pregunta es que si los envíos se hacen solamente en esta feta. Pues hasta ahorita sí, solamente esta feta es la que hace los envíos. Entonces lo que tienes que hacer es buscar tu lugar de esta feta más cercano. Lo llevas. Eso es rapidísimo. Tú lo llevas. La persona que está ahí en esta feta pasa el lector de código de barras y listo. Solamente al final te solicitan tu correo personal para que ahí te llegue tu etiqueta. Ya lo demás, estos números y estas claves y todo eso ya no interesa. Les digo, vuelvo a repetir. No obstruyan este código de barras. Solamente los envíos por esta feta. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? ¿Qué otras preguntas me han hecho? Ah, ya me acordé. Ustedes no pagan nada en esta feta porque me han preguntado que si hay que pagar algo. Nada. No den dinero, por favor. Su envío ya está pagado. Su envío ya lo pagó la compradora. Entonces no den dinero. Si te solicitaron dinero los mismos de esta feta, pues eso no está bien. Eso lo tienes que reportar porque no te deben de solicitar dinero, ni un pago, ni nada. Entonces, por favor, no den dinero. El envío ya está pagado o ya está cobrado. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta me han hecho? Ah, que si pueden utilizar cajas para envolver sus prendas. Sí, claro que sí, cajas. Hay gente que no forra esas cajas, solamente así las envía. La prenda la pueden enviar. Yo he visto que llegan y dejan las cajas con los paquetes. Yo he visto que hay personas que llegan con las cajas de cereal, con las cajas de galletas, y ni siquiera se preocupan por forrar esas cajas. A mí no me gusta nada más empacarlas y cerrarlas y ya. A mí me gusta forrarlas. Cuando son varias prendas que no caben en los sobres, pues ya consigo una caja, comprar papel, las envuelvo y listo. Porque pues eso también lo califica la compradora. A mí ya me pasó. Una compradora me dijo que todo estaba bien, solamente la envoltura que no le había gustado, o algo así como que la caja no le gustó, o la envoltura, algo así. Entonces me dejó cuatro estrellas. Entonces pues esas recomendaciones yo se las doy porque ya lo he vivido, ya lo he pasado, ya pues no me gustaría que me dieran cuatro estrellas, ni tres, ni dos, ni una. Yo lo que quiero es que me den cinco estrellas para que mi closet esté a la vista de todas y me puedan comprar. Ahorita les muestro el papel que yo compro también ahí en Office Depot. Este es el papel que yo compro. Es un pliego de papel. Es papel estraza o papel, no sé cómo de otra manera le llaman, porque yo le quité el ticket, la etiqueta, se la quité. Pero así es como envuelvo yo mis paquetes. Entonces, otra cosa también importante, si su caja es de color negra o la envuelven con hule negro, no se los van a aceptar en esta feta. Tienen que llevar otro color. Si llegan a esta feta y ustedes envolvieron su paquete con hule negro, no se los van a aceptar. Entonces, la opción para que ya no se regresen es que le pidan al de esta feta que le regale de esta cinta, que es cinta canela, que también la compré ahí en Office Depot. Y tienen que tapizar la caja con esta cinta, porque no aceptan papel de color negro, ni hule, ni nada que sea negro. Esta es una bolsa que tengo ahí de Zara. Yo lo que hago es recortarla y poner esto hacia afuera. O sea, la parte interna la voy a poner hacia afuera. Y así es como envuelvo mis paquetes. Pues de todo hay que echar mano ahorita, porque a veces se puede comprar, a veces no. A veces hay que ahorrar. Entonces, esos son todos mis tips que yo hago para que entre mayor estrellas tenga, mejor para mí. Bien, entonces, si tengo algún otro tip que compartirles, se los voy a hacer en otro video. Dejen sus preguntas en los comentarios, por favor. Cualquier duda, por favor, escríbanmela. Yo les voy a contestar todas las preguntas. Yo las contesto porque hay muchas chicas, hay muchas trendiers, así se llaman los que están en esta aplicación. Tienen dudas y no saben cómo resolverlas. También ya pronto les voy a hacer un video de cómo empezar a... También ya pronto les voy a hacer un video de otros temas que me preguntan y que muchas de las veces no conocemos bien la aplicación. Y lo más sencillo es preguntarme a mí. Para eso estoy, para ayudarlas, para sacarlas de su duda y contribuir a que tengamos muchísimas, muchísimas ventas en esta aplicación. Yo llevé hoy al correo, sábado, tres productos o tres... tres pares de calzado. El día de hoy, sábado, porque yo envío solamente los sábados, envié... Antes de descargar la etiqueta, aquí les va a aparecer descargar etiqueta, pero como yo ya los llevé a esta feta, ya me aparece el número de guía. Si ustedes quieren ver, pues le dan un clic ahí, ¿ok? Yo le voy a escribir a la compradora, porque es mi costumbre escribirle a la compradora para darle las gracias. Y aquí le voy a poner un mensaje. Hola, yo siempre les pongo, hola, tu compra está en camino y ya. Es todo lo que les pongo, ¿ok? Bueno, eso lo voy a hacer al ratito. Y también vendí estos zapatos de charol también, de color café. O ya, yo creo que la compra ya va en camino para ser entregado a la compradora. Bueno, entonces recuerden, aquí en esta franja rosa, ahí les va a aparecer descargar guía. Como yo ya lo llevé, ya dice ver en esta feta, ¿ok? Otro dato importante, y que no vayan a desesperar porque esto sí tarda. Cuando la compradora paga en algún OXO, como por ejemplo, este es el caso de esta señorita, aquí les va a aparecer pendiente de pago. Quiere decir que todavía no se acredita el dinero en tu wallet o en tu monedero. Bueno, si ya pasaron varios días, lo que puedes hacer es escribirle a la compradora y decirle, por ejemplo, creo que ella, bueno, ella todavía no le ha escrito porque apenas me compró ayer, pero vamos a otra señorita que yo creo que ya no me compró, que es esta bolsita, bolsita para fiesta. Creo que ella sí le escribió. Escribir a la compradora. Y aquí yo le pongo el mensaje de que si todavía piensa, yo le pongo el mensaje de que si todavía piensa comprar. Bueno, ya no le escribí a ella, pero ya ni me preocupé por esta compradora porque como ella era su primera vez en compras, pues no sabe y obviamente que yo creo que no hizo bien su pago o no se lo acreditaron. Y esta publicación en días posteriores, yo creo que a partir de lunes o martes, ya se va a desaparecer o va a pasar a mis ventas porque la señorita pues ya decidió no comprarlo. Pero bueno, eso ya no es cosa mía. Bien, hasta aquí el video. Por favor, compartanlo para que llegue a más trendiers que como tú, tienen dudas. Informo para ustedes, Sabi TV. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!